Calcetines altos, pies en botas, jerseys abrochados, bufandas y colchas, ventanas cerradas, cristales con vao, charcos y gotas, balcones mojados. Leña recogida, chocolate caliente, me gusta la gente que ni engaña ni miente. No tiento a la suerte por miedo a que exista, esta vez no me asusta seguirte la pista. Invierno a la vista. Invierno a la vista. Invierno a la vista. Invierno a la vista. Llego a la conquista de los pies fríos, tus pies en la cama, buscando los míos. Luces encendidas, botines calados, narices congeladas en abrazos inflados. Por tu chaqueta y por la mía, por tu bufanda y por la mía. Ven, corre a mi paraguas. 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 Ven, corre a parar aguas. Ven, corre a mi paraguas. Ven, corre a mi paraguas. Ven, corre a parar aguas. Ven, corre a mi paraguas. 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 Invierno a la vista Mira, invierno a la vista Llegó la conquista De los pies fríos